Elige a la persona que tenga mayor capacidad de amar. Se piensa que el amor es un sentimiento que todos lo experimentamos de la misma forma, pero ¿realmente es cierto? ¿Qué pasaría si te dijera que hay personas que pueden amar más que otras? Así como Usain Bolt corre más rápido que nosotros porque entrenó durante mucho tiempo, de la misma forma hay personas que son más amorosas porque lo han desarrollado. Esto no quiere decir que son más valiosas como personas, simplemente han progresado más en una capacidad que todos tenemos. Alguien que está constantemente estresado y de malas no puede estar al mismo tiempo alegre, ¿estás de acuerdo? Igualmente, si alguien está constantemente en estado de enojo, no puede estar al mismo tiempo en estados de amor y empatía. Con emociones negativas acumuladas, no hay espacio para sentir emociones positivas. Piensa en tu vida. ¿Recuerdas un momento en el que fuiste más amoroso de lo normal? Cuando estás feliz, eres más amoroso y atento con las personas que te rodean. Una persona en constantes estados negativos no puede amar con la misma profundidad que alguien que tiene constantes pensamientos y emociones positivas. El comportamiento amoroso muchas veces solo es resultado de la atracción física o enamoramiento. Si una persona es amorosa con su pareja, pero con su familia u otras personas no lo es, eso no significa tener capacidad de amar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que una persona puede lograr ser más amorosa? Al reconocer y trabajar los dolores o las emociones negativas, podemos estar cada vez más tiempo en estados emocionales positivos de amor, gratitud y alegría. Al tener esos estados, actuaremos desde ahí. Cada quien da lo que tiene en el interior. Para elegir a la persona con mayor capacidad de amar, hay que entender que nuestros gustos en las personas cambian cuando cambia nuestro amor propio. Cuando trabajamos en nosotros mismos y vivimos desde estados emocionales positivos, automáticamente conectamos con personas en ese mismo estado. Al sanar nuestros dolores y al estar cada vez más tiempo en estados emocionales positivos, automáticamente te empiezan a atraer personas que tienen niveles de amor más altos. Buscamos el nivel de amor que ya conocemos nosotros mismos. Aceptar que hay personas que saben amar más que otras, nos permite aceptar que hay espacio para mejorar nuestra capacidad de amar. Si te gustó este video, pregunta por nuestro juego de preguntas. Está especialmente diseñado para conectar profundamente con otra persona, generar pláticas significativas y comprobar compatibilidad entre dos personas.